Yo creo que el año acabamos bien, ¿no? Yo creo que hemos hecho bueno el empate de Granada, ganando en casa. Ya llevamos siete partidos sin perder, así que yo creo que estamos bien, estamos séptimos, octavos y bueno, ahora el año que viene pues tenemos un partido difícil, pero bueno, estamos con confianza y a ver si hacemos un buen partido en el Bernabéu. Hasta la jornada 10 pues llevamos solo 10 puntos y desde entonces pues llevamos siete jornadas sin perder y hombre, eso también pues hace que cojamos confianza y vayamos arriba todos, y yo creo que ahora mismo pues estamos bien y a ver si empezamos bien también el año, ¿no? Sí, no, hay que ir poco a poco, ¿no? Está claro que podemos entrar en Europa League, pero bueno, ahora tampoco tiene lógica hablar del Europa League, ¿no? Todavía queda toda la segunda vuelta y hay que seguir luchando, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Yo en la realidad estoy muy a gusto, estoy contando para el míster, estoy teniendo minutos y la verdad que un jugador necesita eso, ¿no? Y me siento querido aquí y no tengo nada más que decir, ¿no? Me ha renovado hace poco también hasta 2018 y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Sí, bueno, está claro que será difícil, ¿no? Pero bueno, hace poco también el español pues logró un empate allí y está claro que imposible pues no hay nada, ¿no? Salernos ahí a luchar, a por el partido y bueno, está claro que tienen uno de los mejores equipos del mundo, pero bueno, nosotros también pues estamos con confianza y a ver si traemos de ahí pues un buen resultado. Bueno, pues seguir contando para el míster, ¿no? Como ahora, teniendo minutos y eso y bueno pues en lo personal eso, ¿no? Y luego pues en cuanto al equipo pues empezar bien el año, a ver si seguimos como hemos acabado pues el 2012 y vayamos arriba, ¿no? Que crezcamos como equipo y a ver si conseguimos la Europa League, ¿no? Pero estará difícil, pero bueno, imposible no y nada.